Música Vamos a referirnos en esta sesión a una cuestión muy importante que tiene que ver con la poesía de Quevedo La poesía de Quevedo es muy actual no solo porque aborda temas de toda relevancia y de toda influencia sino que en nuestro tiempo, en nuestra actualidad los temas que plantea parecen revivir una y otra vez con situaciones bastante conflictivas desde el punto de vista de la interpretación literaria Aquí vamos a referirnos a un poema un poema que se titula Desengaño de la exterior apariencia con el examen interior y verdadero Claro, ustedes pueden decir ¿Y esto a qué se refiere? Pues esto se refiere a un tema tan importante como es la tiranía y como es el tiranicidio que fue un tema en la edad moderna de gran debate y de gran actualidad es decir, cómo terminar con un tirano cuando un tirano llega al poder Este es un tema muy presente, insisto en las literaturas clásicas en las literaturas grecolatinas y desde luego también en el siglo de oro en el siglo de oro español y en este soneto de Quevedo vamos a ver cómo desde el punto de vista de lo que era hoy lo llamaríamos un intelectual pero en su tiempo o incluso un creador de contenidos pero en su tiempo no es algo exactamente así en su tiempo era simplemente un poeta un poeta que aborda un tema político entonces en este soneto que es un soneto moral es un soneto moral de contenido político se plantean cuestiones realmente muy graves muy graves y tengo que decir que de mucha actualidad es decir, es un tema que siempre está presente a lo largo de la historia tengan en cuenta la presencia de toda la figura del tirano en toda la literatura hispanoamericana desde tirano banderas y obras que han precedido hasta ahora de Bayinclán hasta yo el supremo de Robabastos es decir, el tema del tirano en el ejercicio extralimitado de las funciones políticas es muy frecuente en la literatura de todos los tiempos aquí vamos a hablar en consecuencia de Quevedo y de poesía frente a tiranía es decir, estamos hablando de un contexto literario en el que la ficción interpreta la realidad la ficción que no tiene un valor operatorio si interpreta la realidad poesía frente a tiranía la ficción como una forma de interpretación de la realidad realidad, insisto, de todos los tiempos este soneto de Quevedo que podemos citar o recitar o mencionar inicialmente para contextualizar el tema al que nos vamos a referir es decir, el exceso de un poder político que al ejecutarse rebasa sus propias funciones y pervierte el sistema político es, como digo, un tema tradicional de la literatura de todos los tiempos el soneto dice literalmente lo siguiente miras este gigante corpulento que con soberbia gravedad camina pues por de dentro es trapos y fajina y un ganapán le sirve de cimiento con su alma vive y tiene movimiento y a donde quiere su grandeza inclina mas quien su aspecto rígido examina desprecia su figura y ornamento tales son las grandezas aparentes de la vana ilusión de los tiranos fantásticas escorias eminentes y veslos arder en púrpura y sus manos en diamantes y piedras diferentes pues asco son tierra y gusanos este es el soneto los dos cuartetos y los dos tercetos de Quevedo es un soneto, como digo, clásico totalmente propio del siglo de oro totalmente abrisicular pero que pone el dedo en la llaga de la política en este caso la literatura habla de política como la filosofía en muchos casos habla de política, de religión y de autoayuda en este caso la literatura tiene una cita con la política el poema contiene naturalmente la dicotonía propia del barroco el barroco distingue entre lo sensible y lo inteligible es decir, entre la apariencia y la realidad y lo que hace el barroco es identificar desmontar la apariencia y desmontarla desmontar la apariencia como algo que engaña sensorialmente la posibilidad que el ser humano tiene para interpretar la realidad porque la realidad, al contrario de lo que ocurre en el mundo anglosajón la realidad para el mundo barroco hispánico está en algo oculto tras la apariencia ustedes tengan en cuenta que, por ejemplo, para la sociedad norteamericana estadounidense de nuestro tiempo de nuestro siglo XX y XXI la apariencia es la realidad es decir, aquello que se manifiesta como lo aparente es aquello con lo que nos quedamos como si fuera la realidad es decir, que la apariencia de un buen currículum de una buena presentación curricular es lo que se considera como la realidad sin embargo, para el mundo barroco hispánico la apariencia es algo que hay que explicar que hay que desmontar que hay que atravesar con la inteligencia para que no se quede simplemente en una interpretación sensorial en una interpretación limitada a lo sensible para el mundo barroco hispano lo aparente es algo sensible que es necesario someter a examen someter a examen conforme a lo inteligible es decir, que ese currículum que se nos presenta hay que verificarlo toda esa apariencia de perfección de beldad, de kalokaratía es decir, de belleza, de verdad de perfección, de bondad todo eso hay que examinarlo más allá de lo que los sentidos nos puedan decir o nos puedan proporcionar por lo tanto, en esa dialéctica entre lo sensible y lo inteligible entre la apariencia y la realidad hay que descartar lo aparente y hay que llegar a la realidad una realidad que siempre va a estar oculta porque tiene como finalidad disfrazarse a través de apariencias que perturban, que engañan los sentidos quiero decirse con esto que la figura del tirano con frecuencia parece disfrazada de algo absolutamente contrario a lo que es el tirano es decir, podríamos decir de un demócrata si utilizamos una nomenclatura actual una nomenclatura que no era posible plantear en el siglo XVII porque en el siglo XVII en el mundo construido por el siglo XVII en Francia, Inglaterra, en Italia en España, en todas las potencias el modelo ideal de gobierno es básicamente una monarquía ejercida por un rey que debe cumplir la ley debe cumplir con las obligaciones jurídicas con el ordenamiento jurídico para no convertirse en un tirano porque si el rey se convierte en un tirano es decir, si destruye o pervierte el orden político establecido entonces el pueblo está legitimado para ejercer el tiranicidio se convierte en un tirano deja de ser un rey para legitimar de esta manera que el pueblo se pueda convertir en el ejecutor de una sentencia popular en virtud de la cual queda destronado o queda desposeído del ejercicio de un poder que no ha sabido administrar en nombre del bien común es decir, el rey debe gobernar no en su propio bien sino en nombre del bien común eso es lo que legitima justifica tanto para el mundo antiguo como para el siglo XVII el tiranicidio claro, Quevedo se enfrenta políticamente a la monarquía de Felipe III Felipe III estamos hablando de Felipe III siglo XVII y al conde duque de Olivares que sería el equivalente a su primer ministro a su valido con quien tiene un conflicto importante pues, como todos sabemos en la epístola moral donde no he de callar por más que con el dedo se enfrenta al conde duque de Olivares y acaba en la cárcel en Toled en León en San Marcos de León y poco después aunque lo liberan apenas vive unos años más hasta que muere en 1645 en Villanueva de los Infantes de tal manera que insisto Pero, Quevedo va a plantear esta tesis en muchos de sus poemas y en muchas también de su obra en prosa por ejemplo en la hora de todos en la hora de todos claramente dice que el rey que no cumpla con el ordenamiento jurídico pues se corrompe es decir se corrompe completamente que no cumpla con las obligaciones del ordenamiento jurídico se corrompe completamente y se convierte en un tirano y como tirano debe ser destronado debe ser incluso hasta ejecutado legitima en el tiranicidio imagínense hoy día incluso legitimar un tiranicidio sería algo proscrito completamente porque no se permitiría tal cosa aunque en fin recientemente hemos visto acontecimientos pues que que han desembocado en en revoluciones políticas que bueno pues en algún caso pues algún mandatario de algún estado pues ha sido muerto por por las masas ha sido en fin lo hemos visto en años recientes incluso ya en el siglo XXI de tal manera que incluso incluso en la política de Aristóteles Aristóteles en su política en el fragmento 1311a y aquí lo citamos literalmente el fragmento 1311a de la política de Aristóteles dice es tirano y aquí da la definición de tiranía es tirano quien mira más a su provecho particular que al provecho común dice Aristóteles claro y ustedes me dirán bueno y yo que no he leído Aristóteles sé sobradamente lo que es un tirano ya lo sabemos no hace falta leer Aristóteles para identificar a un tirano es decir muy mal tenemos que estar de entendimiento para tener que acudir a Aristóteles y saber leyendo Aristóteles que es un tirano es decir basta vivir basta salir a la calle basta enfrentarse a la realidad basta simplemente ejercer un trabajo y enfrentarse laboralmente a la realidad para saber lo que es un tirano es decir no hay nada más irónico que alguien que tenga que saber lo que es un tirano lo tenga que aprender leyendo Aristóteles porque eso significa que vive en una sociedad donde no hay ningún tipo de problemas para el ejercicio de su libertad lo cual es imposible porque incluso en el trabajo hay tiranos incluso en las redes sociales hay tiranos incluso en la política actual hay tiranos y siempre hay personas que se van a comportar para satisfacer su interés personal por encima del interés común dentro del cargo para el cual han sido elegidos o dentro del cual ostentan una determinada labor administrativa en una empresa o de gestión en un país por lo tanto si cito aquí Aristóteles no es para que el oyente sepa lo que es un tirano porque no hay insisto los filósofos interpretan la realidad leyendo a los filósofos pero las personas comunes y corrientes interpretan la realidad enfrentándose a ella o simplemente trabajando entonces si aquí cito la definición que Aristóteles da de tirano es solamente para indicar que este concepto de tirano es el que utilizan los escritores de literatura clásica prácticamente hasta la edad contemporánea esta es la razón por la que aquí cito Aristóteles no para enseñarles a ustedes lo que es un tirano que se supone que ustedes ya lo tienen que saber sin leer Aristóteles insisto hablo para personas comunes y corrientes para gente común y corriente no para filósofos que conocen la realidad interpretando a los filósofos y a veces sin vivirla pero este es el concepto que Aristóteles da de tirano y es el concepto que asumen estos escritores de tiranía básicamente y lo aplican a sus gobernantes a los de su época cuando perciben en ellos comportamientos tiránicos que se basan sobre todo en la corrupción del orden jurídico en la perversión del orden jurídico cuando se utiliza la justicia para pervertir la gestión de un mandatario eso en el siglo XVII se llamaba incurrir en tiranía como se llama hoy no lo sé si es que sucedieran casos equivalentes a este que tampoco los conozco sinceramente o no los juzgo aquí en esta sesión vamos esta es una sesión de literatura no de otra cuestión entonces esto es lo que dice Aristóteles en su política claro si nosotros examinamos con atención lo que se plantea en este soneto pues claro el soneto arranca con un interrogante es decir miras este gigante corpulento es decir un gigante corpulento es la figura de alguien muy fuerte físicamente cuya fuerza física remite también a una fuerza política o a una fuerza económica o a una fuerza estatal es decir en este caso podríamos decir piensa que Bedo cuando escribe este poema en el conde duque de Olivares puede ocurrir es posible no podremos decir ni que sí ni que no pero es coherente pensar en esto porque fue su enemigo político miras este gigante corpulento que con soberbia y gravedad camina es decir se supone que el tirano anda actúa habla con soberbia y con gravedad con la solemnidad del obvio diríamos ¿no? bueno y entonces automáticamente que Bedo ya se sitúa en la dialéctica pues por de dentro es trapos y vagina es decir por dentro ya empezamos con la apariencia es digamos su tamaño gigante su aspecto gigantesco y corpulento la soberbia y la gravedad con la que camina pero por dentro es decir lo que no se ve pero que la inteligencia percibe si atravesamos las apariencias por dentro es trapos y vagina la vagina como saben es la leña menuda la leña pequeña que se utiliza para en una hoguera encender la leña gruesa la leña digamos más potente más poderosa la vagina es digamos algo de poca sustancia bueno pues por dentro dice trapos y vagina y un ganapán le sirve de cimiento el ganapán en la época de que Bedo era una persona cuyo trabajo consistía en cargar fuertes pesos en cargar pues sobre todo pongamos equipajes o mercancías es decir el ganapán se ganaba el pan se ganaba el pan haciendo trabajos propios de animales propios de bestias de cargas es decir que degrada que Bedo degrada enormemente la figura del tirano al considerar que si por fuera es gigantesco y corpulento y poderoso por dentro realmente es trapos vagina y un ganapán un auténtico gañán una bestia de carga que es lo que le sirve de fundamento y de cimiento porque no tiene otra cosa no tiene otra cosa es decir esta es una imagen completamente dialéctica que contrasta y contrasta insisto la apariencia sensible de la realidad oculta de hecho para el barroco quien vive en la ignorancia de la realidad pues vive en el engaño de la apariencia o quien de alguna manera no experimenta el desengaño de las apariencias vive en la ignorancia de la realidad ese es el mensaje netamente barroco en el segundo de los cuartetos ya lo describe más a fondo más profundamente en líneas muy generales pero viene a decir con su alma vive y tiene movimiento es decir que tiene ánima tiene espíritu tiene vida vitalidad tiene movimiento y a donde quiere su grandeza inclina en el sentido en el sentido de que puede dar dádivas puede dar gracias puede dar indulgencias como los bulderos a los que se enfrentaba a la reforma es decir puede dar perdones puede inclinar su grandeza puede digamos escorar su grandeza puede privilegiar a unos en menosprecio de otros lo que viene a decir del tirano es decir que no administra justicia sino que en definitiva lo que administra es injusticia eso que le reprochan básicamente al tirano y a donde quiere su grandeza inclina y en los dos últimos versos del segundo cuarteto advierte más quien su aspecto rígido examina más quien su aspecto rígido examina desprecia su figura y ornamento es decir lo minusvalora cuanto más se le observa cuanto más se le conoce más razones hay para despreciarlo para desestimarlo porque incurre en el comportamiento de la injusticia y de la tiranía es decir de nuevo la dialéctica la dialéctica absoluta entre la realidad y la apariencia una apariencia que exige una falta de inteligencia y una realidad que exige una gran cantidad de inteligencia para descubrirla y para desvelarla es lo que se requiere al ser humano para identificar a un tirano indudablemente ya si entramos en los dos tercetos finales lo que encontramos es un absoluto desprecio a la figura del tirano tales son las grandezas aparentes se subraya siempre la apariencia la apariencia de lo que se manifiesta los sentidos y que si no se interpreta desde exigencias inteligentes pues se queda así en apariencia esto es muy propio de la cultura anglosajona quedarse en las apariencias vender las apariencias reemplazar el sentido real y verdadero de las cosas por su sentido aparente y comercial esto es muy anglosajón y muy contrario al barroco hispano tales son las grandezas aparentes de la vana ilusión de los tiranos aquí la vana ilusión no se refiere tanto al idealismo cuanto a la ficticia a la vana ficción es decir a una imaginación que no se corresponde con la realidad con frecuencia el tirano pierde de vista la realidad que tiene delante y eso es lo que le hace fracasar claro la vana ilusión de los tiranos que remite al verso siguiente de fantásticas escorias eminentes fantásticas intensifica de nuevo el potencial semántico de ilusión es decir lo que rebasa la imaginación que nos sitúa en la realidad la imaginación no es incompatible con la realidad lo que es incompatible con la realidad es una imaginación patológica que nos hace incurrir en trastornos de personalidad como el trastorno paranoico de personalidad el trastorno narcisista de personalidad u otros trastornos de personalidad que la psiquiatría ha estudiado competentemente es decir que la vana ilusión de los tiranos los convierte en fantásticas escorias eminentes es decir estos tres términos son la escoria es bueno lo que no sirve absolutamente para nada lo que está desmenuzado después de ser el resultado excrementicio de algo sobrante o restante y las fantásticas escorias remite básicamente no a escorias estupendas o maravillosas sino precisamente a quimeras fantasías ilusiones interpretaciones idealistas y equivocadas de la realidad cuando de hecho en realidad se trata de auténticas escorias imaginarios es decir ellos se creen seres superiores cuando en realidad son lo peor que puede constituir políticamente una sociedad este es el concepto de tiranía que tiene Quevedo fantásticas escorias eminentes tengas en cuenta que por ejemplo muchos de los dramas de Shakespeare son dramas obras de teatro tragedias protagonizadas por tiranos es el caso de Ricardo III que es uno de los tiranos de uno de los psicópatas más sobresalientes de la literatura inglesa y de la literatura universal y es el caso también de Macbeth y sobre todo de su mujer de Lady Macbeth que insisto están obsesionados por las patologías que les conducen al poder y de hecho destruyen completamente a todo quien se atreve a interponerse en su camino es decir es la obsesión patológica por el poder la tiranía absoluta en definitiva de todos modos debo decir aquí que los dramas de Shakespeare son en realidad es en realidad teatro policíaco no diremos novela policíaca pero son guiones teatrales propios incluso de Agatha Christie o de aquella serie televisiva se ha escrito un crimen es decir que Macbeth es la dramatización de cómo se ha cometido un crimen en definitiva no es más que un crimen no el relato de un crimen sino la exposición dramatizada de un crimen de hecho Shakespeare es un autor que plantea soluciones medievales a problemas renacentistas es decir en lugar de plantear soluciones contemporáneas a problemas de la edad moderna que es como hace Cervantes Shakespeare nos retrotrae toda la obra shakespeariana es una recreación de la edad media en formato renacentista pero las soluciones que Shakespeare da a los problemas del tiranicidio son soluciones medievales es decir no hay ningún tipo de ordenamiento jurídico serio todo está mediatizado por espíritus por brujas por premoniciones por interpretaciones meteorológicas que no responden precisamente a interpretaciones climáticas sino simplemente a interpretaciones emocionales y subjetivas que si un búho se ha comido un buitre en la noche en la que Macbeth instado por su mujer Lady Macbeth mata al rey de Escocia etcétera el tiranicidio la figura del tirano y finalmente el soneto casi termina en un erotema es decir una pregunta imaginaria que no tiene una respuesta empírica inmediata dice ves los arder en púrpura y sus manos en diamantes y piedras diferentes es decir los ves rodeados de riqueza brillar en púrpura es decir arder en grandes vestidos en vestidos dignificantes en vestidos que significan y remiten poder y sus manos pues retóricas en diamantes y piedras diferentes piedras preciosas los ves en la opulencia de su riqueza pues Asco dentro son tierra y gusanos el poema termina en lo que se llama un anticlímax en retórica es decir es una enumeración degradada muy intensa en su degradación es una enumeración degradante en definitiva es decir como el soneto de góngora en tierra no hubo un polvo nada es decir es una auténtica disminución de toda de toda la calidad que pueda esperarse en un referente sea humano o sea poético sea del tipo que sea pues Asco dentro son tierra y gusanos Asco dentro son de nuevo la interioridad la realidad oculta es asquerosa en definitiva o sea lo único que tienen dentro son Asco tierra y gusanos es decir se degrada enormemente digamos la composición química del ser humano todos en definitiva somos tierra y gusanos cuando dejemos de vivir pero el tirano lo es incluso en vida en los términos del propio Quevedo claro evidentemente si el conde duque de olivares se hubiera dado por aludido con un soneto como este y seguramente se dio por aludido en más de una ocasión pues haría lo posible por encarcelar a Quevedo en aquel entonces no se expedientaba a la gente sino que simplemente se la encarcelaba o se la asesinaba sin ningún problema se la ejecutaba y se terminó como ocurre pues en la cárcel de San Marcos en León donde Quevedo pues pasó desde el año 1639 no se si 4 o 5 años y luego fallece fallece apenas 1 o 2 años después en 1645 quiere decir este soneto ese desengaño de la exterior apariencia con el examen interior y verdadero no te sé la exterior apariencia y el examen interior y verdadero la verdad está más allá de las apariencias para conocer la realidad de las cosas hay que trascender lo sensible porque la literatura exige lo inteligible requiere algo más allá de lo sensible claro naturalmente la literatura exige libertad exige libertad siempre yo he dicho muchas veces que donde hay literatura hay libertad y hay inteligencia y donde no hay literatura la libertad disminuye la libertad se oscurece de hecho de hecho la literatura surge precisamente con fuerza en épocas donde la libertad disminuye porque cuando la libertad disminuye la literatura se hace más necesaria la literatura más valiosa de la historia se escribió se compuso en las épocas donde la censura fue más intensa que nunca es el caso del Quijote el Quijote es una obra donde se apuesta claramente por la libertad humana por el ejercicio de la libertad humana en una época de una fuerte censura de una terrible censura pero también es cierto que para sortear la censura hay que disponer de una poderosa inteligencia de una fuerte inteligencia como la que disponía Cervantes y de un sentido de la ironía muy superior incluso al que posee Quevedo Quevedo posee un sentido del humor que tiene más que ver con el chiste con el escarnio con el sarcasmo y con la sátira que con el humor la ironía lo grotesco o lo ridículo es el lado hacia el que se orienta sobre todo Cervantes pero sin libertad no puede haber literatura y sin literatura la libertad tampoco queda salvaguardada es decir el periodismo que con frecuencia se enfrenta a la literatura en muchas ocasiones dice las cosas muy claramente tan claramente que algunas personas que hacen declaraciones en la prensa sus declaraciones les cuestan después un expediente disciplinario con suspensión a lo mejor de sueldo durante tres meses de empleo y de sueldo durante tres meses pero claro en estos casos es mejor acudir a la literatura porque la literatura preserva en muchos aspectos de algo de lo que carece por algo de lo que carece el periodismo que es la ficción que es la ficción claro solo los déspotas se toman la ficción en serio lo que más temor inspira a un déspota es la ficción por fortuna la mayor parte de los déspotas desconocen lo que es la ficción pero sí es cierto que la mayor parte de los déspotas se encuentran en la religión en la política y en la filosofía y no hay que olvidar que la filosofía nació con Platón con una pretensión patibularia contra la literatura que fue expulsar a la literatura del Estado expulsar a la literatura de la República de tal manera que las mayores privaciones de libertad a las que se ha visto sometida la literatura han procedido siempre de la religión de la política y de la filosofía y no hay que olvidar que la filosofía o habla de política o habla de religión o se disuelve en consejos de autoayuda en literatura parenética la legitimación del tiranicidio que era algo muy frecuente en la literatura clásica e incluso también en la época del absolutismo arranca de fuentes muy antiguas y de hecho se cita con mucha frecuencia la legitimación del tiranicidio y permítanme dos citas más que proceden de Quevedo Quevedo en marco bruto en muchos de sus poemas satíricos y morales legitima el tiranicidio y toma de Hernando de Soto una cita que a su vez procede de Cicerón la cita dice cualquiera que mata cualquiera que mata a un tirano aunque sea amigo del tirano no comete delito cualquiera que mata a un tirano no comete delito es decir que el tiranicidio está siempre legitimado está siempre justificado por un derecho natural eso en la época en la época que era terriblemente absolutista no se permitiría ni hoy decir esto en las leyes si alguna constitución de un estado dijera esto en las leyes abriría la puerta al crimen no se permitiría esto pues en el siglo XVII se permitía y el propio Cicerón dice mal premia el que es tirano el beneficio mal premia el tirano el que es tirano mal premia cualquier beneficio quiere decir que el tiranicidio era una cuestión que estaba totalmente legitimada era una sociedad que disponía de una libertad diferente a la nuestra no sé si disponía de más libertad o de menos libertad porque la libertad de la que uno dispone la conoce cuando se encuentra con el golpe que se la limita o simplemente cuando su sentido su sexto sentido percibe por dónde debe circular y por dónde no debe circular realmente pero desde luego la literatura siempre es un desafío a las limitaciones que impone la libertad humana porque cumplir con las leyes no es ejercer la libertad cumplir con la ley es obedecer obedecer la verdadera libertad con frecuencia la ejercen quienes se enfrentan a las leyes y quienes se enfrentan a las normas porque están dispuestos incluso a perder algo que puede resultar fundamental naturalmente los intelectuales tienen muy poco que ver con la literatura se parasitan de ella pero tienen muy poco que ver con la literatura ustedes conocerán ese chiste que podría haber sido un chiste del humorista Eugenio que decían saben aquel que le dice eran dos intelectuales saben aquel que le dice un intelectual a otro le dice nosotros nos hemos equivocado de Dios le dice un intelectual a otro nosotros nos hemos equivocado de Dios y el otro intelectual le responde pues nosotros tuvimos un Dios que se nos murió es decir el nuestro se nos murió y dice pero como tú dices que te has equivocado de Dios pues nosotros elegimos el Dios correcto y se nos murió y dice ah no lo sabía no lo sabías no has leído no has leído mi libro y dice pues no no he leído pues Dios nuestro Dios murió mucho antes de que tú nacieras mucho antes de que tú nacieras y murió siglos después de que hubierais vosotros elegido uno que según tú era equivocado y según nosotros era el acertado ah sí ¿qué libro escribiste? pues mira el libro que yo escribí se titula Gaya Ciencia y está en el fragmento 125 de la Gaya Ciencia a ver si lo lees y a ver si te enteras no te has equivocado de Dios Dios ha muerto el Dios correcto ha muerto claro esta es una interpretación que los intelectuales y aquí se acaba el chiste los intelectuales hacen con frecuencia de las libertades políticas y de las libertades religiosas claro la literatura es un discurso que ha evitado ha evitado la reemplazar la imaginación por la utopía y la libertad por la religión claro cuando una creación humana evita reemplazar la utopía por la imaginación porque apuesta por la imaginación y no por la utopía y evita reemplazar la libertad por la religión porque apuesta por la libertad y no por el dogma está en realidad apostando construye una obra literaria cuando ignoramos estos hechos se construye otro tipo de cosas se construye una literatura que responde a un programa político o un programa imperativo que es la literatura programática o imperativa tal y como la hemos llamado pero la literatura verdadera la literatura crítica y explicativa de las cosas prefiere la imaginación a la utopía política y apuesta por la libertad y no por el dogma religioso por lo tanto no cabe hablar de equivocarse o acertar a la hora de elegir un dios porque los que eligieron el dios correcto eligieron un dios que se les murió apenas dos siglos después y Nietzsche en la galla ciencia así lo expresa en el fragmento 125 de manera que hablar del dios correcto equivocado es contar un chiste en definitiva que tendrá más o menos gracia según quien lo cuente y quien lo escuche pero insisto la literatura es un discurso que apuesta por la imaginación y no por la utopía y que apuesta por la libertad y no por la religión son sonetos como este que acabamos de mencionar aquí de Quevedo Quevedo tiene muchísimos y toda la tradición hispanogrecolatina está repleta de este tipo de literatura de sonetos y de poemas morales y de sátiras desde juvenal incluso pasando por Cicerón y atravesando prácticamente casi todos los tratadistas de política de la edad moderna y de los tiempos antiguos por lo tanto no es nada nuevo lo que aquí se presenta y lo que aquí se comenta porque ha existido y existirá realmente siempre es absolutamente imposible que el ser humano viva sin conflictos políticos y estos conflictos políticamente son peremnes es decir la inteligencia humana se demuestra en muchas formas tanto de hacer literatura como de enfrentarse a los límites que impone la libertad no es nada nuevo no es nada nuevo no es nada nuevo